y tenemos invitado especial a edgardo maranti este es el segundo intento de la entrevista porque bueno nos pasó una muy mala conexión así es que esperemos que esta vez salga muy bien y a raíz de eso que sucedió vamos a hablar de algo muy importante que recibió sobre la antártida edgardo pero esto será durante el transcurso de la entrevista hola edgardo cómo estás hola selina cómo andas bueno buen día acá o bueno estamos lo mismo más o menos así que muchas gracias por la reconexión y gracias a tu de la audiencia así que van a disposición estupendo muchísimas gracias edgardo por estar a la segunda vuelta como repito por tu tiempo todo y tu paciencia y bueno mira edgardo podrías comenzar contándonos cómo fue todo este contacto todo tu conocimiento y también hablamos un poco de lo que es tu pintura es anidimensional a raíz de este contacto bueno si querés iniciamos un poquito lo de chiquito pero vamos a hacerlo más escueto porque bueno vamos hacia la pintura en realidad el chiquito o sea en medio de edad me rodeaban la cama se des blanco encapuchado no puede ver la cara porque la sombra de las capuchas le tapaban la cara y las manos también era como que les tapaba las mangas largas y esto se situaban unos 7 u 8 cuando me iba a costar de la cama con una como tapa de cacerola redondo no era tapa de cacerola hacían así sin tocarme y hacían este movimiento no había ruido y a mí me da mucho miedo lloraba gritaban mis padres que lindaba esta habitación para la habitación de mis padres venían encender la luz y ahí ellos estos seres se iban todos hacia un patio que lindaba con las dos habitaciones y estaba minado estos seres ese pato bueno así pasaron años porque esto duró hasta los cuatro años y medio de edad dos años y pico duró y fui tomando autodefensas entonces como mis hijos veían que yo lloraba y gritaba pero cuando venía uno de ellos o había una luz dejaba me tranquilizaba entonces qué sucedía yo tuve dormido mucho tiempo una luz pequeñita no es que a ellos los alejaba si no los tenía un poquito más no situados tan pegados a mí que me asustaba bueno esto como bien dije duró hasta los cuatro años y medio de edad voy a contar un intermedio por nomina el caso carnaval y toda la historieta a los cuatro a los 11 años estábamos acampado en la laguna de lobos con mi padre amigos de mi padre en una carpa estructural que ya no existe más de sacar para son todo iglú son carpas buenísimas tipo militar con habitaciones internas tipo paredes de lona yo dormía en una de esas habitaciones pegado a la pared de lona exterior en un momento dado yo me voy a acostar era una noche muy estrellada pero oscura había caballos pastando muy cerca de la carpa desaparece la pared de lona de la carpa veo el campo atraviesa los caballos pastando y el cielo estrella de una estrella empieza como a acercarse vertiginosamente esta estrella de golpe se asienta a unos 500 metros donde estaba la carpa más o menos los caballos salen espantados reninchando y el los cascos del caballo resonaban en la base de nuestra carpa y eso me dio que es un hecho real por todo lo que sucedió esto que se asienta a 500 metros más o menos es una nave tipo plato invertido que le salían como ni en el lina como que sirviera por sí misma no se veía perfectamente la forma pero sí se veía que que era un plato de golpe se colocan dos siluetas del mismo color gris mercurio era del mismo color de la nave ni linosa también como que le salían o hervían o le salían neblinas y se veía como si fueran mujeres porque era como pelos largos que caían sobre los hombres u hombres de pelos largos estas dos mujeres se empiezan a avanzar hacia la carpa yo me duermo este hecho de los chiquititos los de los 11 años empecé a buscar en el tema espiritual o ni todo lo que yo más o menos veía por televisión este por eso me acerco a fabio serpa hago un curso de cine extraterrestre con pedro manio que en el lazaje un colegio religioso tuve como dos años ahí me contacté con hindúes bueno empecé a buscar pero nadie daba contestación lo que me había sucedido hasta que en el 78 tendría 20 20 y pico de años aparece en el comedor de la casa de mis padres de costado flotando haciendo este movimiento la cabeza de un egipcio con la nariz bastante aguileña el turbante de muchos colores multicolores y yo me asusto y me voy a la cocina que estaba pegada al comedor de esta casa mi vieja pobre muy buena mujer pero muy enferma buenísima una santa y vivía y vivía viendo mucha televisión entonces me voy me pongo al lado de ella mira televisión no dije nada a la segunda noche vuelve a aparecer lo mismo el egipcio y la tercera noche vuelve a aparecer pero qué hago no me voy a la cocina lo boceteó linealmente y el tipo desaparece entonces en días sucesivos me empiezo a ver ya no acá en el comedor sino una terraza de esta casa vio tipos animales frescos batunos felinos ojos fluorescentes tipos con escafandras tipos magos que tienen sus gorros los gorros son típicos triangulares barba como chino larga gris y largo acá pero lo raro era que en sus gorros como que el universo vivía como que rotaban los planetas después tipo con escafandras tipos cuadros raro bueno todo eso empecé a bocetear cantidad de bocetos que le iba poniendo la medida que aparecía le ponía el número correlativo a su aparición 1 2 3 bueno llegué como no sé 60 o más me acuerdo a ver eso claro y yo tenía un tío en ese momento ya está fallecido era referida a un tío héctor le digo mira tío me está pasando esto me puedes presentar a un artista pictórico que pueda plasmar lo que yo veía bueno mi mi no era mi hijo de pintar no era no tenía no no sentía nada por la pintura no me gustaba no sabía pintar nada bueno cuando me contacta con dos o tres pintores el problema es que ellos linealmente lograban todo no lograban el color que yo veía que era un color vivo medio terciopelado muy raro cuando empecé a probar en témpera como vi que luego salía voy a un lugar muy importante ahí en santa feita alcahuano de artículos de artistas para escultores pintores bueno ubico al 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 empleado que más me esperaba confianza para no segurar a mí me da le digo mira tengo pintar y él me dice bueno a comprar óleos tanto pinceles tantos óleos pintar en la base este de cuadros con tela o sea de bastidores me voy a ir a casa en un altillo cuando empiezo a probar en óleo me vienen todos los secretos de la pintura a la altura de la frente eran voces metálicas y me indicaban cómo mezclar los colores pero encima mis brazos se movían todos vertiginosos a veces yo no los controlaba y así se eran los cuadros y yo mismo me quedaba mirando y digo guau bueno eso fue al principio muy duro para mí porque de la nada empezar a pintar cuadros este mi familia empezó a aislar mis amigos de la infancia empezamos a mofarse de mí y decían malgarro se volvió loco me volví muy ermitaño ese tiempo trabajaba en una torre de retiro a 135 metros de altura la industria de catarina norte y era lo que aprendí el oficio como hombre mosca bueno iba de la parte de iglesia como si fue una montaña al altillo y ahí empezaba a pintar y se me aparecían los seres y empecé a pintar muchos seres diego alan lea mar como un montón de seres que pasan a ser mi familia cualquier que le hubiera pasado esto que de golpe tu familia está ahí a tus amigos se me ofendeó decir es que está buscando como si fuera a ver a quien me pego por el afecto en el buen sentido de la palabra no aparecieron ellos se le estaba por lo más de esa manera me dio mucha información años hasta que bueno ellos te dan y después te dejan a ver qué haces con lo que te están dando con la información con lo que ellos te puedan estar activándote a vos bueno después empecé a sentirme yo estaré loco si mi familia me esquiva mis amigos que casi nacimos todos juntos se mofan de mí deseas de estar inseguro conmigo mismo y de ahí que le escribo una carta muy profusa a pedro mañu ya lo había conocido en la salla acuérdense lo que conté a los 18 años el curso de ciencia extraterrestre y le escribo y una una pregunta edgardo cuando hiciste ese curso los 18 años porque lo hiciste por lo que te había pasado de pequeño quería saber algo más si me interesaba porque la ciencia extraterrestre siempre me interesó no sé por qué la parte extraterrestre más allá que no no lo unía mucho lo que me pasaba y siempre estaba mirando el cielo continuamente mirando el cielo en la terraza tenemos en la casa de mis padres una terraza bastante amplia me tiraba así la terraza y me quedaba mirando el cielo en las noches viste mirando las telas fugazes todo lo que aparecía se irá me interesó mucho más que lo daba el pedro mañu me parece una persona muy seria bueno hice el curso me recibí todo como puede haber me quería dar él como un carnet de parapsicóloga a mí no me interesaba porque yo no iba a la boda de parapsicólogo no era mi intención bueno es después que le escribo me cita en la casa en ese tiempo vivía en rafael castillo cerca de morón y en una casa quinta muy grande donde tenía pirámides construidas me dice mira era de noche me dice el día tenía árboles no dice vos colocate bajo esta luz yo me voy a ir hacia la oscuridad me vas a mirar a mí aunque no me vea y contato que es hasta donde es real lo que y hasta donde no bueno le hago toda la locución bien vivida lo de chiquitito entre medio que me pasó cosas en los carnavales 11 años y cuando empiezo con la pintura sale de la oscuridad él me dice yo tengo lugar para vos es un lugar secreto en ese tiempo de secreto pues se abrió mucho no tenés que tener miedo consultar con tu familia no te puedo decir ahora dónde es si vos venís y decidís de ir ahí te voy a aclarar cómo ir cómo viajar de qué manera te voy a dar una carta de recomendación más consulte volví dije bueno pedro si yo quiero ir a este lugar este lugar es la estancia de la aurora en el salto uruguayo el omnidromo de salto uruguayo a nivel todo tierra no del suelo uruguay era visitado por muchas personalidades de nasa de japoneses chinos mismo de argentina bueno cuando llegó ahí hago todo lo que me dice caminar que tomar tenía tomar un lanchón todo tenía que seguir las órdenes de caminas cuatro kilómetros no podía tomar un taxi y toda la razón y me dio una carta cerrada un sobre cerrado así blanco puesto se va a sentir en mano al propietario de estancia que es amigo mío ángel maría tono visto llegó la tranquera a 200 metros de cita del casco hay una campanita tocó la campanita se acerca ángel maría tona le entregó el sobre se corre un costado a ver eso y se empieza a reír yo nunca supe en mi vida que contenía esa carta que le mandó de pedro a tona barcas con la estancia me invita a estar cerca tona sale como con un álbum de fotos donde puede haber fotos de sus nietos hijos sus señoras su casamiento no sé fotos familiares en media ver todo esto había fotos de seres en blanco y negro colores foto de naves también en blanco y negro colores bocetos de seres de naves y ahí él me dice mira que esto es una base de los hermanos mayores pero no me aclaró que era eso esto es una base de los hermanos mayores y se pueden aparecer de golpe yo dije con el miedo que tenía de chicos de haber visto toser y estas cosas raras fui muy miedoso yo no no estoy preparado para que se me acerquen de gol pues por favor me pagará un infarto hay cosas bueno gracias a ellos las cosas se dieron como era tenía que hacer que era de día mayormente queréis que solamente iba tuve 21 días acampado solo yo les sabio venir a alguien para que me hiciera compañía no cayó nadie en el tiempo que estuve ahí y mis experiencias y creí que nunca más volvía después seguí siendo nueve años seguido tengo hasta hijados en estatales la obra son mis amigos de los hijos de tona tona y elena chapa se hicieron y bueno fue lo que me unió lo de chiquitito los de los 11 años y la pintura a partir de ahí tuve exposición al cuadro empezar a dar charlas un tipo re tímido de re vergonzoso ya si ya se dan cuenta no tengo buena adicción no soy un locutor bueno así es mi vida pero bueno trato de representar mi papel que es éste así es no tengo nada bajo el poncho miren y listo y por cada uno haga lo que quiera lo que sienta yo debo representar lo que ellos manian mandan si me alertaron esto vale a aclararlo yo empecé a dije bueno con esto me lleno de guita porque empecé a hacer exposiciones en el museo de bellas artes me quisieron comprar en dólares en ese tiempo mucha guita cuadro y yo digo bueno acá está el filo acá me lleno de guita y empecé a firmar cuadros hasta que ellos me alertan no firme los cuadros porque vos no sos el creador sos un copiador no te adueñes de las obras no puedes vender ni un solo centavo por entrar en todo lo que vas a hacer porque esto es una misión no te adueñes de nada después en escenarios te pasa también humanamente yo viste te crees que eso no sé qué te subís al globo y te dicen después y fui aprendiendo esto ya está hoy ya lo manejo entre comillas de taquito sin con esa obra del yo ojo no te antepongas como más importante que ahora en sí mismo cuida tu personalidad bueno así fue que hoy ya está gracias a dios es mi bien sangre corre por mis venas sigo pintando un montón de cuadros estoy en mi seiscientos y pico va y paro porque preferí que me digan chete son más y no que me digan chete yo sé que son más de mis seiscientos cuadros pero bueno me quedé ahí me planteé como en el truco bueno sigo pintando cuadros después hablaremos de lo que vos comentaste al principio de lo de la base de de la antártida que va a ser un cuadro después lo hablaremos después vos dirigirás a la orquesta y dirás cuando lo hablamos bueno eso no sé qué quieres hacer una preguntita serena sí bueno edgardo entonces una vez que llegaste a la aurora y te pasó todo eso o sea hasta ese punto no llegamos creo que te habías quedado en que le dijiste que sí que te habían dado autorización tus padres y que estabas dispuesto a ir a la aurora una vez que llegaste a la aurora le entregas la carta al señor toto y de ahí qué fue lo que sucedió yo te cuento unas primeras experiencias y acá está lo contradictorio del humano la primera noche porque pasa se ve que pedro sabía que iba a tener mucho miedo y sabía que me iba a ofrecer tona charlando cuando llegó la primera vez me dice por favor lo único que tenés que hacer es que él te diga dónde vas a poner la carpa hay que indicar dónde poner la carta y por ninguna circunstancias aceptes de dormir en el casco de la estancia vos tenés que dormir solo en el caen en la carpa bueno se ve que me dio la cara y me dice mira algarro deja la carpa tranquila que era también lo de tulio que es uno de los hijos que es veterinario muy amigo también y después vemos lo de acá y yo me acordé lo que me dijo pedro y una señora mira pasó esto tona y bueno tengo que irme a dormir a regañadientes me tengo que ir a dormir a la carpa solo que estaba a cinco cuadros lejísimos o sea por más que pegar un grito no me escuchaba nadie bueno la primera noche que ya eran las doce de pico de la noche y ellos se levantaban muy temprano porque había una ordeña de vaca a las cuatro mañanas de juntar vaca para ordeñarla y un tambo aparte y bueno la exprimí hasta que ellos me me estuvieron bancando entre el estar conmigo pero se tenían algo temprano así que se fueron a dormir cuando se fueron a dormir yo me voy al casco en el medio del cielo abierto y el bosque me tenía la punta acampada acampada en la carpa en el momento cuando salgo del casco me quedo como una hora mirando el cielo diciendo bueno qué hago habrá algo en la carpa como sacar la historia solo bueno tuve una hora final me agarro muchos sueños me voy miro y no había nada de la venta de la capa y me voy a dormir que era muy alta te dudé agarre un toallón quedo toda allá me envuelvo los ojos y los oídos para no escuchar nada y me puse al máximo la altura de la bolsa dormir para no escuchar ni ver nada bueno con mí bien creo que al otro día si no me equivoco de día estábamos tomando mate en la galería porque es una casa media colonial del casco y de una galería que va hacia un río se llama daimán tomando mate con el n con toto todo se mueve un poco la tranquila estaba ahí nomás era que ahora y ves todo de mi carpa del bosque ves el camino de la tranquila principal de la entrada de la estancia que está en camino a tierras coloradas es gordo gordo me dice venía a ver con lo que te están haciendo que salud te están dando salí había una esfera gigante de día multicolor que hacía heces y ochos arriba de la carpa subía bajaba se agrandaba se achicaba dice mira que recibimiento te están haciendo me dice todo de golpe esta esfera evoluciona hacia atrás del bosque la pierdo después ahí me entero que hay un tajamar tajamar dicen allá un juntadero de aguas de los campos bueno esa noche yo tenía que alguien de ellos estuviera dentro de la carpa por la por la esfera que pasó de mí de vuelta a las doce de la noche cuando se van a dormir me quedo otra vez mirando como una hora del cielo digo a ver qué habrá dentro de la carpa al final me animo voy miro por la ventanita triangular de la carpa no había nadie otra vez envolverme los oídos los ojos la vas a dormir hasta arriba bueno y así en días sucesivos empecé a ver a ellos naves naves así el perimito total de la estancia de la hora es 1750 hectáreas campos semiserrano no serrano del todo ondulado y a la noche antes que anocheciera del todo venían naves madres tipo cigarros se asentaban en un lugar y empezaban a salir las más chiquititas y cada una era como iba ocupando lugares distintos en el perímetro total de esta aurora y mandaban de golpe saludo de rayos abanico de rayos hacia el cielo mandaban después rayos paralelos las naves se agrandaban se achicaban eran todos saludos como comunicación que tenían con uno no porque yo sea privilegiado una noche no sé si lo conté en tu programa capaz que sí una necesidad fisiológica yo me levanté de noche con respeto a vos y a todos ustedes la aurora y en su ocasión me levanto de noche oscuro salgo de la carpa y veo que hay un anillo de neblina que rodeaba la carpa apretada contra la carpa muy raro veía a través del anillo que no había neblina de golpe y empieza a abrirse el anillo a salirse de apretar si no estaba apretado hacia la carpa y a mí y muestra una nave asentada gris y estaba ahí nomás estaba 10 15 metros no estaba más que eso pero tranquila no había nada en movimiento vuelve a avanzar el anillo de niebla la tapa yo hago mi necesidad tranquila me voy a dormir y así fue de día después de noche ya me empecé a acostumbrar porque era todo acorde a uno no era nada de golpe muy en paz y la última noche esto vale porque para mí fue pasé de la tristeza a la locura en buen sentido la palabra yo la última noche que ya sabía que al otro día me iba de la estancia me tenía que hacer todo ese trayecto tomar lo que tenía que tomar para llegar hasta de vuelta a capital federal eran como 400 kilómetros tenía que tomar un trayecto un tipo algo que me trabajaba en el agua como un barco bueno varias cosas caminar con la mochila pesada y esa noche que me despido de ellos de los tona me voy a hacer la carpa y siempre toda la noche aparecía lo que yo decía sobre las naves la madre después eran las chiquititas y no apareció nadie y yo pensé digo me mandé una macana acá es evidente que algo pasó porque es como que saben que yo me tengo que ir y yo quiero saludarlos es la última noche ahí cuando dije eso era como un juego esto parece un verso de decirle igual sientan lo que quieran sentir yo sé si viví o no viví las cosas en todo el perímetro de la estancia salían luces hacían abanicos estrellas era como si fuera un juego en la navidad fuegos artificiales y yo me empecé a llorar y agradecí porque digo bueno estaba triste creí que había hecho una macana no tenía preparado todo el show después y me tenía que dormir y seguía el show entonces se agarraba y me metía en la capa a sacar la cabeza y seguía el show hasta que después se apagó todo y ahí me dormí me fui y creyendo que no volvía jamás seguí yendo nueve, diez años seguidos viviendo un montón de experiencias llevando a mis padres, amigos y monfam cambió toda mi vida, mi realidad y teniendo la verdad que mi segunda familia fueron los Tona tanto los hijos como el ángel María Tona como Elena fueron unas personas muy amorosas conmigo como un hijo más aprendí aprendí con Angelito, el otro hijo que es ingeniero agrónomo que es el que más trabajaba en el campo bueno, cuando íbamos a caballo me enseñaba esto a curar la quereza que eran los gusanos de los animales bueno, empecé a aprender un montón de cosas y bueno este bueno, ya está se terminó la aurora, está cerrada puede ser que en algún momento vaya si se da si es que una película está dando está en danza para filmar no sé si se da o no y la locación que me piden en un momento es la estancia de la aurora pero veremos hoy no hay nada no hay nada de eso bueno, eso no sé si querés hacer una preguntita sí, sí seguro, Eduardo porque me llama la atención porque al principio la aurora era un lugar como medio secreto como te había dicho Pablo Rumaniuk Pedro Rumaniuk perdón que yo me confundo los nombres perdón por Dios ya tú sabes pero primero Pedro te dice que la locación es una locación secreta y que bueno y por qué después se hizo como más público eso Edgardo me llama mucho la atención está buena porque es algo que yo me olvidé decir está bueno lo que está diciendo o estás preguntando esto era un lugar secreto era de boca en boca nadie sabía de la estancia de la aurora solamente aquellos que por algún lado lo escucharon o alguien les avisó en mi caso personal con Pedro era que yo no podía decirle nada a nadie donde había ido ni a mi familia cuando voy yo que nace una amistad muy grande con Ángel María Tona hacia mí hacia mi persona me dice bueno a partir de ahora quien quiera venir que vos te digas de tu familia o amigo quien quiera venir a esta estancia vos me escribís solamente pasame el nombre de ellos puede suceder algo y ahí no te vas a poder ofender ponés que fue a tu papá o tu hermana o quien fue yo esto lo elevo a los hermanos mayores si ellos me dan lo que ellos te digo si son muy recibidos si ellos me dicen que no te digo son mal recibidos no lo vas a poder y no te ofendas si tu papá tu mamá o quien fue listo ya el intercambio entre los dos y así fue que a partir de ahí mi padre uno de los primeros fue mi padre con un amigo un segundo padre para mí me dice porque yo le traje bueno esto no sé no me voy a a dilatar mucho porque se habla de una piedra de asentamiento como se transforma que son bueno a ver puedo contarlo porque porque el interés de mi padre a ver son dos minutos más como era un campo semicerrano como comenté al principio era un campo bastante de piedras lleno de piedras y la nave cuando se asienta el tipo plato todo el diámetro total de la nave que se asienta asienta quiere decir el diámetro total de la nave lo que queda por debajo sean animales bichos insectos piedras tierra todo queda asentado quiere decir que está energetizado y es altamente positivo para el humano las piedras que en ese momento se apoya la nave cuando se van quedan ya transformadas como piedras de asentamiento que tienen poder de sanación para el humano como un intercomunicador la tierra sirve para plantas enfermas para curarse de los humanos bueno ¿qué hago? pidiendo el permiso autónomo me traigo varias piedras para o sea que la perdón Edgardo entonces quiere decir que la magnetización supuestamente de la nave habilita para sanar esa parte de la tierra y si tú quieres aparte de las piedras que tú dices se pueden utilizar para sanación pero esa misma tierra se puede utilizar también para otras áreas del campo donde es infértil y le va a dar fertilidad ese sería el ajá bien estupendo porque yo he probado mi viejo tenía muchas plantas arriba de la terraza hacía plantil y había un limonero así estaba muy enfermo no daba casi no daba frutos y le dije bueno como está mi viejo traje tierra de asentamiento y le digo ponemos un poquito a ver vamos a probar bueno no solo que se mejoró este limonero sino que sus frutos fueron de 3 a 4 veces más de como un tamaño que tienen los limones bueno pero que pasa todo esto uno no tenía que destruir las marcas cuando sea tierra tenía que ver lugares que distantes y que tona permitiera sacar si está tierra porque bueno no es exclusivo para una sola persona es exclusivo es para todos los humanos que fueron a esta tensa de la broca bueno me traje con permiso de toto de otona varias piedras para familiares padre hermana amigo de asentamiento transformada ya por la energía de la nave bueno me abro abro que era un trapo cuando llego a mi casa al primero que le he ido a elegir es a mi viejo le digo mira le expliqué lo que eran las piedras de asentamiento todo digo vos elegiste la que más querés porque después yo tengo que entregar a amigos y a otro vos elegí la hora y él elige una así chiquita la mitad transformada por la energía de la nave y la mitad no o sea terrestre dame esta porque yo le voy a mostrar a mi oficina para que vean como era antes y como está transformada por la energía bueno yo le digo él era mucho de ir en taxi él era dueño de una empresa importante de limpieza tomaba un taxi y bueno con mucho respeto en español pues viste nosotros decimos de otra manera el tachero el que manejaba el taxi el taxi era español y cuando va a subir mi viejo tipo estaba escuchando la radio cuando sube empieza a tener interferencia la radio y este español pum pum le empieza a pegar al torpedo donde estaba la radio eh porque ahora no puedo escuchar yo que sé entonces mi viejo se acuerda de lo que yo le dije que podía producir interferencia y él le dice escúcheme yo antes de subir la radio andaba perfecto sí sí o subió usted y no sé qué pasa y no puedo escuchar listo hasta que entonces bajó mi hijo y llevaba la piedra encima no pudo escuchar nada después nada sabe qué pasó capaz se le recuperó pero bueno no importa es una niña pero lo más importante de todo esto acuérdense en una piedra así la mitad transformada por la energía de asentamiento de la nave el resto no la energía de asentamiento de la nave empezó a avanzar se empezó a comer toda la piedra y la tomó toda quedaba más bien negra cuando se estaba asentada acá mi hijo dice esto vive vive qué pasa ahí que me pide yo quiero ir quiero tener experiencia el amigo Mario también lo mismo digo bueno yo tengo que hacer así no se ofendan si él me dice que no no se ofendan listo le mando digo de mi padre el amigo de mi viejo un segundo padre para mí y le di los nombres bueno la vuelta me dice traelos que son bienvenidos chao organizamos el viaje y acá hay agorizueño mi viejo un contador de chistes verdes muy bueno contando chistes verdes y a Tona le gustaban los chistes verdes llegamos bueno empezó y yo bueno empezó a hacerle contar chistes a la noche esa noche ya habíamos hecho la carpa donde más o menos yo la hice la primera vez la campel digo bueno a las 12 de la noche se hagan caminar para ver si tenemos experiencia para ustedes digo bueno salimos y mi viejo debe de contar chistes verdes con Mario debe de contar chistes verdes con Mario sí loco no es el lugar vos venías a ver si te van a mostrar algo está todo bien pero viste pongámoslo en otra frecuencia y caminamos por así viste campos que estaban recién este trabajados por el arado o sea que bajábamos subíamos caídamos porque en la oscuridad no había nada en un momento dado como era acuérdense en un campo en Villarrano yo veo había cazadores de noche que cazaban diebres y veo de golpe que atrás de una loma había como un abanico de luz el techo un techo de nubes bajas era como un buscahuella un cazador que hacía esto y pegaban en el techo de las nubes bajas digo mira vamos a hacer una prueba le digo pueden ser que sean cazadores se sabe hay un código para comunicarse con ellos con el interno tus oyentes o teledocentes ya capaz que lo conocen y vos mismo también esto es bueno se los voy a explicar pero no lo hagan sino si tienen miedo porque se les puede aparecer de golpe agarro y le digo a mi hijo bueno mira apunto a la loma pero ahí pegado al borde de la loma y al as de luz ese que se movía que podía ser un buscahuella que utilizan los cazadores agarro se hace así se enciende enciendo la la linterna hago una cruz el centro el centro es el lugar donde yo estoy apuntando que es entre el borde de la de las de la semi serrano eso y la luz le apunto y hago una cruz o sea arriba abajo y apago vuelvo a encender lo mismo y apago tres veces bueno ¿qué sucedió? se levanta una luna gigante gigante se manda como un zoom de luz y yo le digo hagamos el símbolo de la hermandad de la paz o sea brazo levantado mano en el corazón que venimos en paz no venimos acá a ningún conflicto se agranda es como que nos toma una fotografía nos ilumina todo el día a nosotros y al campo se vuelve a chicar como a luna después se hace chiquitito y sale disparado y se va como si fuera un bicho por todo el campo esa fue la primera experiencia de mi viejo Mario bueno yo lo viví con ellos bueno a partir de ahí mi viejo Mario vivía en otra experiencia ¿qué pasa? bueno empieza esto mis amigos que se enteran de mi padre familiares hermanas y bueno a poco vamos haciendo de que voy llevando gente siempre con la aprobación de Ángel María Tún nunca siempre preguntando a otros sí fueron rechazados no fue a decir quién y ya sabían las reglas de juego cómo eran así que por eso viene bien tu pregunta porque por lo menos en mi caso dejó de ser secreto solamente para la familia pero si había otra gente de Uruguay porque bueno se enteraban de los países dimítrofes Chile bueno Argentina Paraguay y también no sé cómo se empezaron antes de la NASA de potencias importantes China Rusia Japoneses bueno eso ya ignoro cómo fue la mano después dejó de ser ya sé que ahora Edgardo quiero me gustaría me gustaría saber exactamente tú crees que ahí siempre había las bases que había eran todos hermanos positivos o bueno perdón que lo diga así pero como vivimos en una dualidad entonces claro entonces por lo menos en esta tierra o sea muy dual entonces todos eran positivos o también había facciones un poco positivas digámoslo así a ver los contactos lo hacían los hermanos de luz pero hay una dualidad que es muy común cuando está la base de los hermanos mayores de luz pasa en el pasa en un montón de lugares y pasaba en la aurora en la aurora había un lugar que ya no pertenecía a la aurora en el campo vecino pero pegado se paraba por un alambrado de púa que eran seres negativos que contactaban a humanos por ley de afinidad y no eran contactados por seres es como es como una pantalla que tapa las moscas que se ponen en el agua todo bicho quedan los bichos en la malla y los que tienen que pasar van a pasar eso es una dualidad que existe pero los contactos verdaderos esto que estamos hablando eran seres de luz los hermanos de luz como maya lea marco bueno aquellos he pintado son de 2 metros 70 de altura asexuados y hay otros seres petisos se llaman los aceleradores no perdón se llaman los severos porque tienen otra forma de evolucionar y bueno ahí se veía hay unos seres verdes verdes había cuatro tipos de seres que se manifestaban en esta estancia los verdes como eran tipo lagartija no 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 verdes altos con dedos tres dedos creo no 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 imaginarse lagartos ni nada de eso una vez me pasa las tantas veces que fui ya no había vuelto canchero aparte lo hacía de guía de noche ya claro tanto que andaba para acá andaba a caballo sabía por dónde estaban las marcas nuevas que aparecían y de noche era como cuando dormía toda una me decía bueno guía a esta persona y yo iba y le decía esto es nuevo algunas marcas vivientes bueno una noche solo ya no era el campo de de tona empiezo a avanzar y una luz y le hago señas y me responde la luz como lo que hacíamos antes con la ninterna subía se bajaba de vuelta como que estaban lagurando hasta en una loma bueno avanzo tranquilo en un momento dado mi límite para llegar a estar a esa loma fue un alambre de púa que tenía que pasar aquí yo sabía que no era campo de toto cuando traspaso el alambre de púa y voy a seguir hacia el alma que ya estaba cerca 600 700 metros y ya podía ver que está la loma a esos seres me muestran una imagen me dicen vos no estás preparado para ver esto y me muestran unos seres amorfos gelatinosos y me dicen que son los cerebros del plan del plan del arque es el plan de los hermanos mayores con respecto a Dios o como se le quería ser un creador con respecto a nosotros claro eran como eran como gelatinosos eran como un postre de gelatina así era como un postre de gelatina ¿verdad? pero eran los cerebros del plan me dijeron vos no estás preparado para verlo así físicamente cuando me muestran todo eso imaginate sentí un rechazo todo pero no cerró el plan no me motivó nada a seguir me di media vuelta crucé de vuelta alambre de púa me fui yendo y saludándole y me hacían seña como despidiéndome pero le hice enseñar una luz y salían y me fui me perdí en el campo después listo pero supe el mensaje ¿cuál era? respeto por lo menos los vi no físicamente los vi supe como son verdes fosforescentes con estrellas internas no sé la verdad que algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver eso pero bueno son los cerebros como si fuera un cerebro Edgardo más o menos no no son los cerebros del plan que es otra cosa son los que originan el plan para niveles inferiores unidos a Dios o el creador como se le quiera llamar en pos de entidades inferiores como son las nuestras no había cerebro era gelatinoso con luces no se veían las de neuronas no eran luces así como estrellitas internas celestes azules verdes naranjas internos era todo raro nosotros lo que te quería decir con el cerebro es que nosotros tenemos el cerebro mismo también tiene esos impulsos nerviosos como estrellitas y todo como esa energía todo es energía por eso te lo decía en realidad nuestro cuerpo humano internamente puede también llamarte la atención por eso me llama la atención la forma Edgardo esto y después de esta pregunta pasamos directamente a lo que dibujaste sobre el ARA San Juan tú tenés referencia tengo amiga la mamá de una amiga mía es de Zárate yo estuve en Zárate yo creo que vos conocés Zárate o alguna vez por ahí pasaste la mamá de mi amiga tiene ya 80 años 81 años y la última vez que estuve en Argentina ella me dijo ¿sabes Celina? a ella le pasó algo muy interesante en el auto con Claudia viniendo de Buenos Aires viajando a Zárate en una ruta secundaria el auto de ellas lo levantaron lo levantaron de arriba lo levantó y bueno Claudia dice no estoy manejando más le pasó a las dos y y bueno entonces siempre cuentan la anécdota estuvieron en el aire no sé cuánto y la alargaron de nuevo en la ruta y mi amiga dice se conoce que no querían ya estábamos viejas pero bueno esa es una anécdota en definitiva en Zárate la mamá de ella siempre me contó ¿sabes Celina? en Zárate hay una una planta nuclear tú esto ya lo sabes ¿no? entonces todos los días entre las tres entre las cuatro o seis de la mañana máximo siempre hay una nave arriba de esa planta nuclear parece ser se pone se posa sobre una de las torres más altas que tiene la planta y está ahí todo el mundo lo ve todo el pueblo todo el mundo entonces la mamá de mi amiga que tiene ya ochenta y pico años me dijo mira Celina un día de esto me voy a ir con mi prima en el auto y le voy a sacar pero también ahí hay también muchos campos abandonados y ahí se ve mucho Edgardo cuando se o sea viste el pastizal cuando está quemado cuando se nota de que posó una nave y despegó obviamente dejó todo magnetizado el pasto y todo lo demás o sea esto en alguna de tus investigaciones con el señor Pedro Rumaniur ¿tú lo viste también? ¿lo has visitado esa zona o no? hemos ido no específicamente a Zárate pero lo que vos hablás es una franja que hay desde la costa hasta Concordia es una franja magnética donde los hermanos les favorece su movimiento hemos estado en Victoria en el sur en muchos lugares en San Luis en Coro bueno estamos no específicamente en C de la franja que existe a nivel del río y todo lo que es la costa que va de una punta a la otra como Concordia un poco más que tiene influencia que es como una autopista de los hermanos mayores que les facilita su movimiento pero acá hay vamos a aclarar otra cosa porque te voy a dar un ejemplo que es interesante si pudieras conseguir el libro capaz que lo leíste en una ellos tienen muchas relaciones en el control de las plantas nucleares de todo el mundo para que algo no se vaya más allá de Chernobyl el quilombo que hubo o en Japón es otra historia ellos están cuando hay partes de que tengan que ver con la parte nuclear lo están custodiando aunque uno los vea o se pueden mostrar creo que hace muchísimo tiempo en una base nuclear en el desierto en Estados Unidos en Mapo si se puede explicar el grupo en la base nuclear en la base nuclear se cortó también se cortó la o sea sí pero es sí ahí está volviste de nuevo pero se corta la la imagen otra vez ahí está se volvió de nuevo sí parece ser que cuando se hablan ciertos temas y bueno entonces qué pasó con la base norteamericana la vamos a hacer cortita esa edgardo bien bueno acá hay un físico nuclear que estaba haciendo guardia de noche en esta planta y de golpe hay una voz que le dice que salga afuera que salga pero dentro del perímetro de la misma no que saliera afuera en un lugar estaba alambrado y tenía un campo cuando sale ve que había una nave chica asentada con una rampa y la voz sale adentro de la nave y le dice que subiera subiera el invitado va mira sobre la rampa y encuentra dos butacas pero ningún tripulante dentro de la nave la voz le dice que se sentara que le van a enseñar cómo funciona la nave cómo es el movimiento de una nave las frecuencias todo siendo un físico nuclear él sabía podía saber y entender todo esto lo sientan y hacen como pilotear la nave lo sientan en una butaca y la voz le dice yo me llamo Alan bueno en un determinado momento esto era muy seguido la experiencia con este Alan en un momento se le presenta Alan yo pinté un Alan rubio alto esbelto y de bueno tanta confianza que casi todas las noches él tenía experiencias con Alan en un momento dado se le corta o sea Alan desaparece y él esperaba todas las noches un contacto nada y pasó lo mismo que yo les dije al principio qué pasó me lo vendé una macana algo pasó cometí un error sin avisó desaparece y no apareció más qué hace esto con mucho respeto porque igual está bueno las meditaciones y todo está bueno pero en este caso él explica lo que pasó está en el libro el libro se llama mi experiencia con Alan es chiquitito hojas así y toda una tapa y contratapa color arena oscura bueno qué hizo él agarró sabía que timas de meditación se empezó a poner en posición del otro no sabía qué hacer digo cómo me puedo comunicar por lo menos que me digan qué sucedió aparece todo escrito en el libro no lo digo yo aparece el ser Alan y le dice que por favor no haga más eso porque ellos han fabricado un cordón normal de comunicación entre ellos y él y ahí le explica que bueno había una intermitencia que tenía que ser así bueno entonces era él que él no había cometido ningún error y después sigue teniendo experiencia con Alan pero intermitente igual está un libro si lo consiguen en manos no sé ni dónde está ese libro es bueno para la información de ustedes si querés pasamos a otro tema sí vamos a pasar directamente al cuadro que dibujaste con anterioridad en el 2008 sobre Lara San Juan 44 se llama 44 embargo o embarco lugar de embarque igual esto qué pasa también lo voy a hacer bastante de síntesis en el momento en que ocurre esto de Lara San Juan como era una zona que para mí era muy conocida porque de estar investigando con Pedro Romaniuk de ahí había pintado la base Heliap y me enganché a todos los canales a ver qué decían en los primeros días si aparecían si no aparecían si lo habían bombardeado o empobrecían que lo habían torpedido yo qué sé bueno al final no aparecen como bien lo sabemos y en un momento me muestran una imagen del submarino yo les conozco prueba o popa entra agua e instantáneamente una ave gigante tipo plato se los chupa a todos los tripulantes y los llevan a esta base Heliap que es la que había pintado yo vi cómo lo preparan bueno le van asignando misiones lo adoctrinan a través de ciertos aparatos para manejar no dejan de ser ser humanos porque pasan a trías empecé a mostrar otras cosas que yo desconocía de alguna manera bueno me en todo agarro ah aparece este cuadro de vos decís estaba mi cuñado de Italia que viene en Milán Roberto y estamos acá y sin querer estaba salido el cuadro lo saco y era este 44 lugar embarque voy con Roberto mirá un cuadro profético pintado hace 10 años no sé cuánto era 88 no se me acuerda 8 años 08 no acuerdo bueno mirá un cuadro profético de 44 habla del lugar de embarco bueno todo esto que viene con la información de lo que estaban haciendo los tripulantes dentro de la base más otras cosas me agarro y digo bueno ¿qué hago yo? quisiera hablar de esto porque bueno yo veía desesperación de los familiares pero bueno yo no quería ser el pato de la boda entonces consulto con gente de la Armada le digo mirá pasa esto ¿qué me puede ocurrir que yo tenga un juicio? algo dice mirá mientras vos tratas con respeto al tema no lo va a pasar bueno agarro me voy arriba en esta cumpo que estoy acá abajo ahora y escribo un word todo lo que vi lo del agua que entra los tripulantes que son y continuo veía la imagen de un amigo que es Marito Gorrastarrazo que es un tipazo me ayudó muchísimo cuando bajo cuando el word le digo lo llamo le digo mirá Marito si, si, dale bueno ahí armó el video tan hermoso Marito cinco minutos justo donde está muestra muy bien armado por él de la ciudad Geliab este cuadro que decís vos de los 44 lugar de embarco bueno varios más muy buen informe todo esto yo lo publico en mi facebook y empiezan a buscar no voy a dar identidades porque tengo que respetar si me comunica una mamá de los tripulantes quería hablar conmigo urgente me quería hacer preguntas bueno nos comunicamos me cuenta la experiencia con su hijo uno de los tripulantes como se le aparecía que decía que estaba vivo tratan muchas cosas así se me aparecen otras mamás tía papá de algún tripulante o esposa de algún tripulante todo eso a mí me llevó a que la verdad que los respeto mucho hubo mucha injusticia para con ellos en el tema de la búsqueda de son patriotas y la dicotomía de los familiares ellos los que tuvieron experiencia con sus hijos su esposo o lo que fuera saben en su interior que se les aparecen sus hijos que están vivos pero no lo pueden ver esta dicotomía es que estás muerto o sea la verdad que a mí me enseñaron muchos en la sensibilidad los respeto muchísimo y voy a estar con eso siempre me han son 7 u 8 no más que eso y no hay gente 24 en total hay de todos un grupo heterogéneo hay ateo hay pero no importa los que se me comunicaron a mí me dieron permiso para poder dar charla sin dar identidades de nadie ya que a mí me mostraron qué funciones estamos cumpliendo cada uno de los tripulantes y bueno hasta hoy siguen inscribiéndome algunos y agradezco a Dios porque a mí me ha sensibilizado mucho porque no conozco no tengo familiares no son amigos míos y me ha hecho crecer muchísimo este tema de la razón decime no, Edgardo a mí me llamó la atención la búsqueda que hubo a nivel mundial siempre sobre ese Ara San Juan ese año yo había estado en Argentina y al volver eso fue en noviembre del 2017 va a ser exactamente tres años pero me llamó la atención la búsqueda que hubo tan intensa de muchas poderosas naciones acordate que estuvo Estados Unidos estuvo Rusia Inglaterra Inglaterra y muchas otras que prestaron Alemania prestaron servicios con submarina con todos sus equipos para poder rescatar el submarino que creo que lo rescataron pero claro sin ellos obviamente o no lo rescataron a mí lo que me llama la atención Eduardo las otras naciones sabían del potencial que había ahí magnético porque evidentemente en esa área hay un campo magnético muy muy poderoso es evidentemente donde tú dices hablas de esta ciudad Eliat ¿tú crees que las otras naciones sabían de este potencial? de esto ¿tú crees que si ellos lo saben? por la información que tengo mapearon todo abajo más allá de la ciudad que quisieron hacer hubo otra intención buscando esta ciudad Eliat ellos saben mejor que pero lo que pasa es que esta ciudad no la vas a encontrar porque está a 6.000 metros de profundidad más la parte subterránea está como a 10.000 metros y no la vas a encontrar porque si no aquí en ellos por más tecnología que tenga nuestra tecnología es chatarra al lado de la de ellos te digo algo más a ver ¿podés repetir eso? ¿nuestra tecnología qué? es chatarra al lado de la de ellos ah no eso indudablemente por más que se hayan hecho contratos en 1954 con las razas más regresivas no llega a la misma tecnología está claro nada que ver y si te digo algo sobre esa investigación aparentemente los rusos detectaron al submarino y no lo dijeron porque no tenían que decirlo sabían el lugar exacto hay que ver ahora eso está en discusión si este submarino callaron que lo filmaron no lo van a rescatar esto es un tema yo creo que ahí va a haber justicia en la medida en que de arriba la cúpula más grande de un gobierno les rinden los homenajes que se merecen y haya una búsqueda verdadera por lo menos por los familiares yo creo que va a haber eso cuando exista este hombre gris me parece y lo he hablado con los familiares y ahí va a haber justicia bueno pero hoy falta así que veremos eso es un tema de Dios ahora ya me das pie para preguntarte lo siguiente ¿qué sabes sobre el hombre gris? el hombre gris está en presidencias dadas por Benjamín Soler y Paravicini y Don Arione la de Don Arione son mucho más crudas que la de Paravicini está anunciado a ver yo recibo de él de este hombre un cuadro de su parte espiritual no su parte física el cuadro se llama Mendolar seguro que vos lo tenés sino después te lo pasa este hombre según las profecías lo que yo pude saber por otro lado también hasta entre comillas me lo han mostrado pero vemos si es él él no sabe que va a ser ni la familia sabe que va a ser presidente de la nación aparentemente Dios quiera que no puede haber una estación social ojalá que no él emerge de las masas es una persona muy poderosa de bajo perfil con mucha conducta con mucho código mucho código de respeto es un ejemplo de vida y aparentemente él es muy vaticanista o papista no el tema ovni cero no sabe nada ni le interesa el tema y él cuando ocurra todo lo que tiene que ocurrir le van a abrir la cabeza no literalmente los hermanos mayores para que él gobierne y dirija al gobierno de Argentina no obligado sino que él va a ser parte de eso no va a ser un autómata va a sentir cómo hacer las cosas se la van a indicar y va a aceptar él lo va a hacer porque es parte del plan va a llevar a la Argentina como la samaritana del mundo la de abrazo abierto y extenso para los demás semejantes que van a venir a pedir lugares de residencia ayuda y Argentina está despoblada en realidad Patagonia está despoblada así que justamente la profecía es que Don Olione decía Don Olione tuvo aparte de esto del hombre gris una otra profecía que está dibujada acá en un museo del Leque está cerca hasta los 80 kilómetros ahí el B está en Italia el Chavino igual en Argentina creo que el corazón de él está acá en Argentina dice que hay un gran triángulo muestra la profecía y él ve como que millares y millares de personas van a pedir van a ser albergados en ese triángulo ese triángulo es acá pero no solo Argentina Uruguay Chile Brasil y toda Sudamérica va a haber un efecto de luz que para Bichini en un momento habla de la función de cada país que eso después si lo busco te lo pasaré pero habla de qué función va a tener Uruguay qué función va a tener Argentina primero va a explotar en Argentina y se va a dar un efecto domino Chile Paraguay Brasil y después se va a armar esto como un oriaje que va a empezar al Caribe Estados Unidos bueno y se va a esparcir por todos lados la energía que va a ser como un faro de luz eso en Argentina hay mucha ansiedad sobre ese tema a mí me consultan muchos hay una confusión en qué sentido que está remarcado el hombre gris no sabe qué va a ser el hombre gris mucha gente se autotitula como hombre gris y a mí me habrán varios les dije bueno si vos sigas a ser el hombre gris bueno estaremos cerca o por el estilo pero justamente no lo sabe no tiene por qué saberlo él tiene un circuito interno que se lo van a activar cuando sea presidente o asumir a la presidencia eso tengo para decir es tú bien bueno Edgardo ahora vamos a pasar al punto más letal más importante bien esta la ciudad de Elias entonces está en este triángulo de las Bermudes de Argentina supuestamente así más o menos no vamos a dar mucha ubicación geográfica pero más o menos para tener en cuenta este campo magnético tan importante ¿tú crees que esto también está conectado con todas las ciudades intraterrenas por ejemplo la de Erx la que tú me nombraste por por privado sobre la cordillera cerca de San Martín de los Andes y tú crees que todo esto a la vez está conectado con la Antártida si te comento ahí yo te mandé dos fotos hay un cuadro de los cuadros hay un cuadro que habla de la nuestra la provincia de Córdoba toda la parte de su terreno a nivel de bases de hermanos mayores que si está conectado bueno ahí está el Duritorco el Erz después te mandé otra de un lugar de acá en San Martín de los Andes no voy a dar el lugar exacto a mí me lo muestran a ver te cuento dos minutos si querés saber cómo fue querés te cuente dos minutos sí 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 dale dale no hay problema bueno estoy con Pedro estamos investigando en San Martín de los Andes el lago Lácar porque realmente hay una ciudad sumergida en el lago Lácar muy importante los hermanos mayores el lago Lácar es un lago medio oscuro porque tarda en oxigenar en que el agua se recupere en dar el circuito de que entra y sale y siempre se habló los los naturales lugares o indígenas hablaban de la ciudad ahí en la ciudad en el fondo de este lago Lácar fuimos a investigar porque en ese momento había una persona que había accedido no a la base esa que está en el lago Lácar sino a tipo cordillera que había que fuimos a investigarlo primero a ver si era fiable o no vimos que sí nos lleva al lugar donde a él hay una piedra gigante como si fuera una puerta gigante sellada y él lo hicieron entrar o sea sin sacar la piedra del otro lado hay como si fuera un hangar de naves naves asentadas tipo plato seres caminando y fuimos a ver el lugar y bueno era rarísimo lo que sucedía ahí ¿qué pasa? en ese interín estuvimos bastantes días con un amigo muy amigo que ahora bueno no lo voy a nombrar pero fue muy conocido en su momento paramos en el charé de él en San Martín de los años de él su señora su hijo bueno había un muchacho no voy a dar nombres que era el novia de la hija de este hombre que era esquiador campeón de esquí y a mí en ese tiempo me interesaban ver cosas que ahora ya no le doy tanta audiencia porque vivo acá y bueno hay mucha colonia de mapuches pero en ese tiempo que yo viví en capital digo ¿por qué no me llevas a ver una base o sea un lugar de los mapuches un lugar donde ellos viven bueno vamos estamos llegando a la base atravesando bosques y veo en el horizonte yo ya había pintado esta cuadro que te mandé ule axita axa y ahí le empecé a apuntar a él no vamos a detalle para que no se movilice en el marco si es como hace lugares fáciles se va para papá le expliqué el cuadro que había por esto por esto bueno resulta ser que ya ha detectado que existía yo no sabía que existía este esta axita axa aparte de raro porque ya van a ver en el cuadro que hay cortado una parte de la montaña es como si yo agarra un hacha gigante le diera acá le diera acá y saco la porción es ralísimo que existe existe a mí me indicaron cómo llegar a esta base todavía no pudimos llegar hemos alguna querer hacer descripción no se dieron está pendiente una que se podía realizar pero bueno ahora no se puede no sé si alguna vez podré llegar tan cerca que está para 700 que no no lo sé eso lo maneja en semanas mayores bueno y de ahí vamos todas estas bases están unidas a nivel subterráneo a nivel dimensional o sea a nivel energético hay puentes aéreos y puentes energéticos donde ellos pueden desaparecer hacen viajes de energía y ahora vamos a Antártica Antártica que voy a bueno agradecerte a vos como disparadora porque no sé si se verá o no lo del video anterior vos me preguntaste mucho sobre la base en Antártica yo te contesté lo que sabía si no lo había visto si ¿me quiere decir algo? si no lo que sucede es que justo en la entrevista anterior cuando hablamos de este tema hubo una interferencia muy grande para que sepa la audiencia y por eso estamos repitiendo la entrevista pero yo en esa entrevista le pregunté a Edgardo que conexión había entre todas las bases intraterrenas que hay las ciudades intraterrenas de Argentina con la Antártida tan importante y ahí es donde tú recibes al día siguiente 4.30 de la mañana toda la información y haces el dibujo de la base desde arriba ¿verdad? muchas gracias a ver por eso te digo te agradezco a vos como disparadora sin saberlo esto lo manejan los hermanos mayores somos inconscientes nosotros mayormente vos que me preguntaste mucho de eso ahí de la de la base en Antártica que expliqué lo del cubo negativo no vamos a entrar de vuelta eso del cubo negativo porque me interesa si hay la base más grande del planeta Tierra y los hermanos más sueles están en Antártida a nivel subterráneo y a nivel dimensional también bueno ese día que estuvo la entrevista con vos que yo después me enteré que bueno había problemas de audio no sé a la noche me acosté y 4.30 de la mañana me despierto con la imagen así y miro todo de la de la base de costado de arriba y todo escrito así ya lo van a ver tu gente me voy a la habitación donde estamos nosotros me voy a un lugar en el pinto que está ahí nomás pero imagínate me iba a encender la luz tiene una una linterna chiquitita así encendí la linterna y empecé a bocetear lo que veía y también los escritos que era todo medio parecía como por la noche entonces le tenés muy mala letra muy mala letra pasé buena letra y encima de noche peor escribí todo lo que tenía que escribir y me fui a acostar y dije a la mañana cuando vaya no voy a entender nada a la media mañana 11 de la mañana voy boceteo bien lo paso a un boceto importante que vos tenés la foto te lo mando a vos como en agradecimiento más allá que se lo mandé a otro amigo ellos no lo pueden publicar vos si lo vas a publicar porque es un boceto en realidad que después tiene que venir el cuadro este es el boceto número 86 tengo un montón de cuadros bocetos antes para llevarlos a cuadros y ahí están los escritos y bueno las letras lo que es la base me la muestran de costado y de arriba es como una gran torta que comentaba antes fuera del aire que hay imagínense calonada medio raro como si fuera una torta pero arriba tiene una esfera que no está pegada en la cúpula sino como que explotaría como en algo magnético y va moviéndose moviéndose pero no toca acá y arriba tiene libre pero se mantiene ahí en muchos colores por eso bueno qué pasa ustedes van a ver el cuadro no es que el cuadro no es tan claro como lo que yo voy a estar explicando ahora de costado no lo van a ver van a ver algo aéreo después explicaré si es que se da interés no ahora esto estamos mostrando solamente boceto explicaré algunas cosas más desde lo que he recibido por lo que está escrito así que te agradezco mucho este serena no a vos por favor sabes que Edgardo cuando hablas de la bola esa cuando estás hablando de la bola parecería que fuera como un esa base si está dentro de tierra parecería como si fuera un sol parecería como que fuera que le da toda la energía como un sol interno es lo que me imagino yo no sé me viene eso ahora rápido es así es el corazón de la base en la ciudad de Gelia pasa lo mismo si lo van a ver bien después van a ver que hay una esfera en el centro es lo que da vida a toda la base es el corazón lo que forma la campana que sucede acá esto es bueno porque no lo hemos hablado toda base de los hermanos mayores que están en algunas subterráneas aéreas o interterrena tienen un campo propio propiciado por un corazón como son estas esferas que cualquier terremoto cualquier problema climático ellos están aislados no los toca nada parece que estuvieran en nuestro planeta más o menos están en nuestro planeta eso pasa con la base Eliab la de San Martín la de Erz la de Madryn o lo que fuera y la de Antártida eso es importante porque ellos crean un campo propio o sea no son afectados por las leyes ni de gravedad de nuestra tierra es importantísimo ellos se mueven en ese sentido muy libremente y desde lo causal lo causal genera que ellos sus leyes son distintas a las nuestras si en realidad la física es totalmente diferente a la que tenemos nosotros es más creo que la física de esta tierra no funciona por eso hay tantas controversias que si está el agujero negro que si está el agujero este y lo otro y lo otro tienen controversia porque en realidad la física que utilizan aquí en este planeta no existe en la física del universo por eso para nosotros puede ser resultar sumamente imposible entender la física de ellos porque están con otras con otras leyes que son universales fuera de este contexto que estamos en un 3D muy denso ¿no? realmente muy de 3D que es limitado lo veo yo es mi humilde opinión no soy física y creo que la física cuántica que es una especialidad de la física en realidad es la que estaría más cercana o de poder entender si acaso un poco la física que utilizan los hermanos mayores como tú dices Selena algunos científicos con alma tienen acceso a lo que los hermanos manejan otros no quieren dar no quieren dar que son oscuros no quieren dar a conocer los que logran descubrir porque quieren que seamos como ganados a mí me tocó que me buscaron que lo habré con todo tu programa yo ya no lo sé unos científicos había médicos biólogos de las fuerzas armadas y a mí me buscaban por el tema OVNI para que estuviera con ellos y estuviera en el tema OVNI de los hermanos mayores y me gustaron un montón de carpetas de conocimiento que tienen resguardadas y guardadas protegidas para cuando la humanidad se capacite y esté preparada para usarlo para el bien también lo van a adecuar a adecuar eso cuando aparezca el hombre por eso que acá hay un montón de neblinas cosas que van tapando con conocimiento que no quieren darlo a la mayoría de la gente porque ¿qué pasa? bueno se perdería mucho de lo que está montado como trato de la humanidad ¿eh, Celina? sí sí, sí se estaba apagado el micrófono y no sí, ahora se comprende pero viste que ahora que hay se dice que hay mucha desclasificación de OVNES y todo eso de parte de la de la NASA y no sé qué eso es totalmente un cuento sí, yo siempre me imaginé mira lo realmente potente no lo van a decir primero porque algunos gobiernos no les interesa porque es parte del poder que ellos tienen hay que ser inteligente no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso y por el otro lado como tú bien dices no están preparados y que se va a dar a conocer realmente cuando haya un gobierno o haya un sí capacidad mental y realmente de espíritu y tener conciencia y justicia al respecto sí estos que ahora empiezan a desclasificar entre comillas contactos o naves o fijate los japoneses se están preparando para una guerra con extraterrestres es parte del plan maléfico no se rida mala cabeza yo ahora sí estuve hablando con un par de amigos acá que vinieron lo que se ve masivamente igual la gente esto es importante también aclararlo yo no soy maestro ni tengo la bola de cristal ni tengo la vaca atada no después ustedes tienen que discernir si es verdad o no o investiguen todo lo que hoy se da masivamente que se ven naves se ven nubes raras todo eso está manejado por este oscuros y serviles humanos al servicio de estos seres oscuros hay mucho holografía mucho de mentira y mucho de disfraces humanos que quieren aparentar ser extraterrestres porque estamos todavía en el ciclo de oscuridad distinto cuando uno tiene una experiencia personal hoy con vos o con dos personas eso sí pero no están trabajando masivamente los hermanos para mostrarse ya se van a mostrar los hermanos de luz hoy no es lo que vemos es oscuridad y nos quieren volver locos ¿entendés? en todo sentido tienen un plan armado de punta a punta para que no se les escape nadie los de Japón que están preparados para una guerra pero por favor ¿entendés? esto está bien que digan lo que quieran digo yo lo aclaro igual después que todo lo que hemos hablado es importante que tu gente investigue vea esa ¿sí? o este es un trastorno de que está hablando sientan y si sienten que yo soy un trastorno es porque soy un trastorno yo sé si viví o no viví las cosas estoy tranquilo y seguro pero hay que tratar de investigar no somos automata no es que nos pongan una tarjetita y decís bueno voy para acá para acá no, no, no los hermanos mayores quieren que la gente tenga conciencia que crezca y que a su vez se aplique en sí mismo o en sí misma ese es el tema principal sí, dale Serena sí y bueno entonces bueno yo creo que hemos hemos hablado he tocado muchos temas hemos hablado de tu forma de cómo empezó todo contigo de tus investigaciones de las ciudades intraterrenas que hay en Argentina la base Eliad y el hombre gris y por sobre todo también la Antártida como la base más grande a nivel mundial eso de hay un hombre que hablaba del cubo bueno él él estaba mostrando otro tipo de raza ¿verdad? la cura exactamente una pregunta Edgardo tú sí no sé si sabías viste que el cubo es muy elocuente también en una religión que está en Medio Oriente no lo sé sí está ahí en la mezquita exacto ahí no no sí la meca la meca ves que el cubo ese y que le dan vuelta y vuelta y vuelta una vez al año eso es otra cosa porque fíjate a nivel simbólico a nivel simbólico el cubo es el equilibrio perfecto bon cuadrado no lo vas a voltear nunca porque siempre te va a mostrar una cara es por eso que hay que separar las cosas el cubo este negativo que está en Antártida como filtro de las moscas que hay hay longuilíneos seres muy longuilíneos bueno acá no vamos a decir una persona que tuvo contacto y lo distribuyó por todos lados si sos muy famosa pero aparte negativa pero no no tiene que ver el cubo porque la forma que tenía pero en realidad el cubo es a nivel espiritual y significado es muy alto porque nunca lo vas a voltear siempre te va a mostrar una cara el cuadrado ¿entendés? en realidad el cuadrado en geometría sagrada perdona el cuadrado significa tierra es el cada cada figura de geometría sagrada representa un elemento entonces el cuadrado justamente el elemento es tierra con lo cual bueno de alguna manera está representado lo que es este elemento este que corresponde también a este planeta pero perdona que te haya cortado y tú dices que entonces no se relaciona para nada ese cubo con el otro que hablamos de la de la meca ¿verdad? en la meca yo no he ido nunca ni no sé quién entra ahí igual que la piedra montada la lo de la iglesia de de San Pedro y todo son lugares que a nivel subterráneo son bórtices magnéticos no está al cuete las cosas yo no quiero entrar en eso porque respeto totalmente es evidente que algo hay ahí muy importante que está preservado y reservado lo mismo lo de la primera roca donde está sentada o lo de San Pedro o el cadáver de San Pedro no sé hay cosas que ya te digo porque ya estamos medio en algo medio rápido que la meca tiene algo mira Edgardo yo te voy a comentar una sola cosa y yo entiendo lo que tú dices se hablan de líneas de ley y tiene que ver con la fuerza telúrica de este planeta tierra y es muy potente con algunos tipos de por ejemplo las pirámides originariamente cuando se fueron hechas fueron hechas como antenas o sea energéticas del cosmos después como se hayan utilizado y dicho ay no que eran para los faraones y todo eso fue un cuento chino no tiene nada que ver originariamente sabemos perfectamente que eran unas antenas que captaban la energía del universo ok eso lo tenemos claro y fueron hechas mucho antes de lo que están diciendo ¿no? más de 20.000 años atrás bueno hay una capilla en Córdoba yo te voy a mandar por privado donde es resulta que yo acá hice una entrevista a una muchacha que se llama Calaya Callala perdón en la que se habla de la vida de autosustentabilidad y todo resulta que su contacto que ella tiene contacto galáctico como decimos con los muchachos con los muchachos mayores le indicaron que tenía que ir a vivir cerca de una capilla que está ahí y cuando ella me manda todas las coordenadas por Google le dije perdóname mi vida pero yo me estoy dando cuenta que estas coordenadas tienen repiten todos números maestros vamos a ver se repetía 11 veces el 1 4 veces el 4 11 veces el 4 yo le dije esto lo está poniendo las coordenadas lo está poniendo Google quiere decir le dije que ese lugar donde te están mandando donde tendrías que desplazarte es un punto de línea de una línea ley muy importante con una energía telúrica importante pero fíjate que casualmente en ese preciso punto hay una capilla una iglesia montada encima ¿por qué? porque están chupando la energía y lo voy a decir así claramente lo están chupando claramente de la que emana del centro de la tierra es potente entonces con respecto a lo que tú comentas y dices de ciertos monumentos como los que acabamos de hablar no lo vamos a repetir de nuevo están hechos pura y exclusivamente ahí por una simple razón que es la energía telúrica de la tierra ¿correcto? mira te voy a decir algo y cortito y al pie la meca es una puerta dimensional en una provincia en argentina al norte hay una iglesia que la hemos investigado especialmente Pedro que abajo hay naves extraterrestres en el subsuelo entonces todo esto hay que ver y medir de a muchos ángulos más allá lo telúrico está lo cósmico que hay puntos que se unen entre sí y cuando hay un vórtice magnético el vórtice magnético está más allá de la tierra en el sentido de que es como un canal que puede ir a otras dimensiones entonces pero vamos a dejarlo porque es un tema que ya te digo la meca es una puerta dimensional y con mucho respecto esto lo digo y ojo que hay fuerzas de luz importantes pero eso no quiero los egipcios sí podemos andar que es una universidad cósmica tiene 25.000 años de antigüedad después la toma como tumba los primeros egipcios son los que sí estaban en concordancia con los constructores de las pirámides pero bueno esto es un tema yo digo cada uno después que investigue por ley de afinidad lo que tenga ganas de investigar siempre respetando siempre respetando al otro lo que la religión profese porque yo creo que todas las religiones en sí respetando a todas tienen un patrón común tienen un tronco en común cualquiera entonces si nosotros sabemos que muchas veces hay palabras que nos diferencian o nos alejan dejemos de lado muchas palabras para decir bueno estamos hablando de lo mismo el Badak Chita el Populú no sé un montón de libros sagrados llegas a la conclusión de que tienen mucho que ver entre sí hay una raíz que no bueno Edgardo como ya llevamos una hora y 25 minutos casi yo estoy muy agradecida por tu tiempo y todo lo que nos has brindado si en tal caso la audiencia tiene preguntas para ti también claramente entonces si te podés si tú estarías de acuerdo podemos hacer una segunda entrevista ¿te parece? dale cuando vos quieras viste que hubo paz hoy hoy hubo paz hoy hubo paz o sea parece ser que ellos querían que habláramos de la Antártida evidentemente y mostrar tu tu nuevo boceto de la información que te dieron estoy sumamente estoy muy honrada por eso me siento realmente muy feliz y muy alegre porque se pueda brindar más información yo sinceramente Edgardo siempre tuve una atracción especial siempre me pregunté qué pasaba tanto en la Antártida tantas bases y todo lo demás definitivamente si es real la intuición nunca te va a engañar y vuelvo a decirte muchísimas gracias y bueno todo lo mejor muchas bendiciones como siempre y y hasta la próxima si es posible estoy entera de exposición Selina muchísimas gracias por tu apertura tu deferencia por lo buena tipa que sos eso lo transmitís enseguida y bueno a lo que digas o a lo que digas tu estudiante lo que hay nos ponemos al cuadro igual en esto como todo hay que tratar de caminar solo de que la gente trate de investigar porque yo soy un ser humano como cualquiera y bueno entonces pero mucho gusto me sentí muy bien no pasó el tren estemos tranquilos y gracias por haber sido disparadora de la de la Antártida un abrazo grande de corazón Selina muchísimas gracias saludos a tu familia también muchísimas gracias igualmente y saludos para toda la audiencia y bendiciones hasta prontito chau saludos chau 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 Gracias. Gracias. Gracias.